¡Aprende a ver el video! ¡Oh, hazte que meta mi gano! ¡Increíble lo que está sucediendo! Y tras la derrota de CR7 y quedar fuera del mundial, tras haber perdido Portugal contra Marruecos, un video se habría estado viralizando mediante las redes sociales, en donde, en medio de la celebración de Marruecos, ante la victoria contra Portugal, una niña de Marruecos se burla de CR7. Dicho video se habría vuelto muy polémico, al punto de que, por un lado, habrían personas que lo habrían tomado de buena manera por tratarse de una niña, pero los más fanáticos se habrían sentido ofendidos tras haberse burlado de su máximo ídolo. Pero, bueno, dime tú qué opinas sobre lo que está sucediendo, sobre las palabras de esta niña hacia CR7. Déjame tus comentarios en la parte de abajo. Y bueno, no olvides dejar tu like y comentar, además de suscribirte y activar la campanita si es que aún no lo has hecho, para que estés informado 24x7, además de compartir este video hasta con tu vecina. Y bueno, eso ha sido todo conmigo por el momento, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!